Bueno, hemos tenido la posibilidad de estar cerca de nuestros clientes, cerca de otras organizaciones que están buscando soluciones de ciberseguridad para proteger de mejor forma sus empresas y es un buen ambiente para poder relacionarse con todo mundo. Perfecto. ¿Qué significa para tu organización también ser parte de América Digital? Bueno, ha significado ese acercamiento. Es la primera vez que participamos y tuvimos la posibilidad incluso de exponer ante un gran auditorio. Hubo muchas dudas, entonces es la posibilidad de estar cerca de ellos, aclarar sus dudas y ver cómo les podemos ayudar. Perfecto. Entonces te fue muy bien en tu conferencia. Nos fue muy bien, tuvimos la posibilidad, te digo, y hubo muchas preguntas, lo cual dice que hay mucha necesidad en las organizaciones de conocer acerca de la ciberseguridad y nosotros podemos ayudarles. Y sobre todo aquí en México es un gran tema la ciberseguridad, así que tienen muchísimo trabajo. Sí, fíjate que de acuerdo con el último reporte de los Fortigar Labs, que son nuestros laboratorios de investigación y amenazas, México es el país más atacado por la ciberdelincuencia en Latinoamérica. Y eso, bueno, nos levanta una bandera importante a nosotros, a los empresarios, para poder tener las soluciones que les permitan hacer frente a estas amenazas. ¿Cuáles son los principales retos a los cuales te has enfrentado en este campo? Bueno, hay muchos retos en cuanto a la ciberseguridad, pero yo creo que uno de los principales retos es el poder responder de una manera rápida ante un ciberataque. Y para eso hay soluciones que te ayudan a poder responder. Y no solamente porque el proceso desde que eres atacado, lo identificas, ves qué vas a hacer y respondes ante una amenaza, puede llevar meses. Entonces, entre mejor te protejas y mejor integrada tengas tu solución, vas a poder responder de mejor forma. Y para eso hay que tener una plataforma de ciberseguridad que te permita reducir tiempos de meses a horas. Ahí les podemos ayudar nosotros. Digamos que el tiempo de respuesta es el valor agregado que otorga tu organización. Yo creo que hay muchos valores, pero hoy por hoy es una de las principales inquietudes de los clientes, ¿no? Porque todos sabemos que vamos a ser atacados. Todos sabemos que vamos a tener alguna brecha de seguridad en algún momento. ¿Cómo afrontamos ese reto para poder responder de la mejor forma y que perdamos, que el impacto de un ataque no sea tan grande? Ahí podemos ayudar mucho. Claro, que la respuesta sea eficaz y eficiente. Que sea rápida, oportuna. Es eso. Rápida y oportuna. Platícanos ahora cuáles son las principales aportaciones que ha hecho tu organización en la innovación digital. Esa es una buena pregunta, que es uno de los temas importantes del evento. La innovación digital ha llevado a las organizaciones a integrar inteligencia artificial, a digitalizar sus organizaciones, subirse a la nube. Y todo eso trae muchos retos. De hecho, fue el tema de mi plática, los retos que enfrentamos como organizaciones ante esa innovación digital. ¿Por qué es tan importante que las organizaciones implementen todos estos cambios de innovación y transformación digital en las empresas? Si no estamos destinados a desaparecer. La innovación digital es el principal motor que hoy mueve a las organizaciones. Si nosotros queremos seguir haciendo de la misma manera los negocios, alguien más va a innovar y nos va a ganar. El mercado está cambiando. La forma en que el usuario final percibe a las organizaciones es distinta. Quiere tiempos de respuesta rápidos. Quiere tener accesos vía medios digitales. Y si no se los proporcionamos, lo más seguro es que vamos a perder competitividad y en algún momento podemos tener el riesgo de desaparecer. ¿Por qué recomiendas América Digital? Yo creo que es un foro donde puedes tener la cercanía con tus clientes, con tus partners y poder tener un ambiente en el cual puedas compartir experiencias. porque el auditorio o la audiencia es muy amplia. O sea, tenemos no normalmente al director de TI o al director de ciberseguridad, sino tal vez al CEO, tal vez al CISO, tal vez al board de la organización que a veces no sabe todo lo que tiene que hacer para hacer esa transformación digital que necesita para llevar nuevos servicios a sus usuarios. Y entonces, este es un evento en el cual puedes tener esa cercanía con distintos actores dentro de una organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!